Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Chema, Nicole, ¿qué tal estáis? Muy bien. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, vamos a hablar de Israel, lo que está sucediendo en Gaza, también con lo que está sucediendo en el norte con Hezbollah. Chema, voy a empezar por ti. ¿Qué te parece la situación actual y además que parece que cada vez hay más tensión con Hezbollah que no para adelantar bombardeos todos los días? Pues sí, la verdad es que Hezbollah está atacando diariamente y estamos hablando de centenares de cohetes, decenas de drones y estamos hablando, especialmente los drones son suministrados por Irán. Esto no hay ninguna duda. Por lo tanto, el actor proxy de Hezbollah es Irán. Es que es clarísimo. Y estamos asistiendo a una escalada en el norte que ciertamente es muy, muy, muy preocupante, puesto que Hezbollah no es jamás, jamás ha podido comportarse de la forma tan salvaje. Ojo, que nunca, los ataques de jamás eran de una determinada manera. Lo del 7 de octubre es una yihadización completa de la conducta de jamás. Hemos asistido a una metamorfosis dentro de la metodología de ataque. Pero Hezbollah representa un riesgo muy importante, muy, muy importante, porque es la fuerza armada no estatal más grande del mundo. Y, además, con unas experiencias recientes en combate, como ha sido en Siria, entrenamientos por parte de Irán y por parte de Siria. El suministro de armamento es la retaguardia. Es una retaguardia la que tiene que continuamente le va a estar dando apoyo material, técnico, de inteligencia, etc. Y hay que tener en cuenta, además, una cuestión. Y esto se produce, toda esta situación, todo este incremento de tensión después de lo de Gaza, bueno, mientras se mantiene lo de Gaza, pero este incremento de la tensión en la zona norte de Israel, en el sur del Líbano, se está produciendo con una situación dentro del Líbano que apenas prestamos la atención, pero se está produciendo. Y es que, desde hace ya un tiempo, con suministro económico, apoyo económico de Irán, pero con la actividad concreta directa de Siria, es que están penetrando la sociedad libanesa. Es decir, se está haciendo una sociedad más chiita en cuanto a su dimensión cuantitativa. Y eso va a ir seguido de una cualidad también. Por lo tanto, hemos de saber que el norte ya representa una zona muy peligrosa, que puede escalar muy rápidamente según se produzcan los ataques y las respuestas de Israel, pero Gaza está por resolver. Gaza tiene por resolver, primero, porque allí no se puede parar hasta que se considere la parte bélica ganada y controlada. Ya sabemos que las ideas no se acaban con bombas, la idea jamás es algo que se prolongará en el tiempo, pero sí se puede hacer un control operativo, efectivo, etcétera, dentro de la franja de Gaza. Eso tendrá que acabarse algún día. Yo lo que me pregunto es, igual que me preguntaba cuando Occidente, la OTAN y tal, ataca a Libia y tal, hemos pensado lo del día después, porque lo del día después es muy importante. Si hacemos esta acción contundente en respuesta justa, respuesta a la salvajada que vimos el 7 de octubre, que eso es una cosa verdaderamente, extraordinariamente cruel, abyecta, que muy poca gente, o sea, por más que Israel ha dado a conocer los vídeos a autoridades y tal, yo te aseguro que yo sí he visto el vídeo completo y mira que llevo años con yihadistas, ¿sabes? Lo que he pasado, he estado amenazado por yihadistas, me han tenido que proteger, etcétera. Lo que yo vi en ese vídeo se me heló el corazón como tantas otras veces, no he conseguido hacer costra, no se me ha puesto la piel dura a base de ver las salvajadas de esta gente. Entonces, me inquieta mucho lo del norte, sobre todo porque Hezbollah tiene unas capacidades verdaderamente notables, muy, muy notables, porque tiene una retaguardia y tiene unos proxys que van más allá incluso de Irán. Si es proxi Irán y es proxi Siria, no nos olvidemos que el gran protector de Siria es Rusia y ya. Con lo cual, empezamos a ver ahí una situación geopolítica muy complicada. Israel debe saber que abrir el frente de manera total y absoluta en el norte, sin tener resuelto el día después de Gaza, puede ser muy complicado para los habitantes de Israel, los pueblos de Israel, que además tienen una situación política interna que quieren aclarar, que ya estaban por aclarar antes de que se produjera esto. Por lo tanto, hay que tener una mirada compleja a algo que es muy complejo y que muchas veces se analiza desde un simplismo absoluto. Por ejemplo, y con esto termino y te doy paso a mi cola inmediatamente. Por ejemplo, cuando ahora España e Irlanda, pero igual que han hecho otros 140 países que están en Naciones Unidas, reconocen el Estado palestino, yo, que pertenezco a la misma corriente política del gobierno de España, lo que le pregunto a gente, y tengo contactos con la gente más importante de tal, lo que le pregunto es, ¿qué Estado palestino están ustedes conociendo? Cuando reconocemos un Estado, reconocemos unas fronteras, reconocemos una serie de ítem de homogeneidad en relación a un territorio socialmente. Aquí el presidente del gobierno o el gobierno no ha tenido en cuenta que cuando hablamos de Palestina, no hablamos de una Palestina, sino de clanes, incluso tribus, es casi una relación tribal. Por lo tanto, yo creo que se hace un reconocimiento como un brindis al sol, que en realidad no reconoce nada porque hoy, ¿qué es Palestina? Me pregunto. Perdón por este speech largo. Excelente, no tengo nada más que agregar, está todo dicho. Muy bien. Nicole, tú que estás allí, que hemos hablado hace unos días, estás viendo también que cada vez el frente en el norte está peor. Sí, Alberto. Bueno, la explicación que ha dado Chema es impecable. Es tal cual toda la situación de lo que representa Hezbollah, el peligro, no tan solo para Israel, sino para la región, por ser un proxis de Irán. Y cada vez es algo muy preocupante en la sociedad israelí, lo siento diariamente. Hasta el día de la mañana de hoy, yo les estoy hablando desde aquí. Estoy en Tel Aviv y Tel Aviv, Yafo Tel Aviv, está a, digamos, una hora y 45 minutos, o dos horas, de la frontera con el Líbano. ¿Qué ciudad de ustedes que están, tú que estás en Zamora y Chema que está en Murcia, que haya de donde están ustedes a dos horas en camino, en coche, en coche, en coche, dos horas. Pues, por ejemplo, un poquito más arriba de Alicante, o sea, muy poco. Imagínate, Alicante sería Líbano y donde estás tú sería Israel, la ciudad donde estás. Entonces, imagínate lo cercano, y para ti Alicante, en dos horas, que perfectamente se puede hacer en coche. Imagínate que de Alicante a Murcia, donde estás tú, Chema, esté el peligro de que lancen misiles, pero no uno, dos o tres, sino una lluvia de misiles. Por parte, como tú bien lo has dicho, de un grupo armado, quizás de lo más fuerte, no reconocido, digamos, como oficial de un ejército. Entonces, imagínate, ahí vuelvo y repito, la importancia que tiene la defensa de este país desde su creación en 1948, rodeados de este tipo de enemigos y de estas situaciones tan complejas. Y hoy en día, después de 76 años que ya tiene creado el Estado, en una sociedad moderna, por supuesto, que ha querido avanzar y que se ve sumergido en unas continuas guerras, que no ha buscado, porque no las ha buscado. No es que es una sociedad con sus defectos y virtudes que quiere una situación inaceptable. No, quiere simplemente vivir como cualquier otra sociedad que se han intentado muchísimas veces, muchísimas veces, la creación de dos Estados, tanto el que ya está puesto, que es el israelí, como el palestino. La misma creación en el año 48 era la división de un Estado para los judíos y de un Estado para los palestinos. Pero han sido muchos los rechazos, las condiciones, los absurdos que han habido alrededor, de los cuales tocar cada punto es siempre caer en ese mismo vicio del por qué. Lo que hay que trabajar y quizás tener esos métodos tan coaching como se hace en la misma vida personal, es qué hay ahora y dónde podemos ir. Qué camino que tenemos hasta ahora hecho y dónde podemos ir para realmente construir una zona en el mundo, en esta zona que es Medio Oriente, distinta, porque el conflicto sin duda no se queda entre el palestino y israelí, sino en Medio Oriente y en el mundo entero. Es un reflejo de los avances y los retrocesos en lo que es la geopolítica mundial. Porque sin duda alguna que la situación aquí influya en el todopoderoso Estados Unidos quiere decir la gran importancia que tiene esta situación para la geopolítica mundial. Y tú muy bien lo estabas diciendo. Lo que ha sucedido en Israel es algo atroz. Estabas comentando que habías visto la película de los 40 minutos. Es algo que no tan solo ya compete a un dolor para esta sociedad israelí, sino tampoco compete únicamente para un dolor en lo que es el mundo judío, porque todo lo que tiene que ver con Israel se refleja en lo que es el mundo judío, sino es la humanidad. O sea, que el terrorismo utilice métodos tan, tan inhumanos para combatir, para implantar una ideología, eso tiene que preocuparle al mundo entero. Eso le tiene que preocupar a España. Sea el gobierno del PP, sea el gobierno del PSOE, sea el gobierno de Vox, sea el gobierno de cual sea que esté, tiene que preocuparle, porque estoy segurísima que ellos no quisieran tener otro Atocha en España, no quisieran tener en Estados Unidos otro 11 de septiembre. O sea, ningún país en el mundo quiere tener la extrema yihadista dentro de su sociedad, dentro de las células de ese mal dentro de su sociedad y que perjudicara. Entonces, la lucha que tiene Israel no es contra los palestinos, no es contra Gaza como ciudadanía, es contra un grupo terrorista que realmente ha utilizado métodos que van más allá de la misma imaginación maquiavélica. Ayer, por ejemplo, cumplimos nueve meses, nueve meses de esta guerra. Y ayer estaba dando un discurso la mamá de Daniela. Daniela es una de las secuestradas de las 19 mujeres todavía, chicas jóvenes, que sigue secuestrada. Y ella decía algo que a mí me impactó, porque a veces, más allá de saber sobre el tema geopolítico, estructural, que significa Irán, que significan sus proxys, que significa Hezbollah, Hamas, los hutíes, es irnos a esa parte humana de lo que está sucediendo alrededor. Tanto en la parte humana palestina, que es bastante difícil y compleja, de la que siempre me gusta y es importante hablar, como de la parte estrellita. Y esta madre de Daniela decía que no tan solo ella está preocupada de su hija, y salen los videos de Daniela cuando había sido secuestrada, porque Daniela era una de las soldadas que estaban vigilando la frontera, y donde los terroristas irrumpieron y hirieron a esas mujeres, ese video que se ha hecho tan viral, donde están todas ellas puestas y donde los terroristas la tienen contra la pared y comentan entre las barbaridades, que bueno, posiblemente una de estas sionistas pueda que quede embarazada, decían. Eso quedaba a entender, pues, el abuso sexual y las violaciones que ellos ya habían perpetrado. Y ella decía, quizás ya yo soy abuela, decía ayer la madre de Daniela. Y estamos hablando de que el terrorismo ha utilizado el embarazo, la gestación como medio, método de guerra, de arma de guerra. Imagínese usted hasta dónde puede llegar la condición humana, valga el concepto de Hannah Arendt, hasta dónde puede llegar la condición humana de utilizar el abuso sexual y la gestación tan protegida y tan respetada de cualquier mujer en el mundo para herir a un pueblo, para herir a una sociedad, la israelí y la judía. Y ahí es donde yo me pregunto, España y cualquiera de nuestros países hispanohablantes que son obviamente los que nos entienden en este diálogo. Ahí estamos. ¿Cómo es posible que no entiendan la real defensa que se debe tener es a una sociedad y se llama la sociedad israelí y la sociedad civil palestina? No el terrorismo de jamás, dividir a jamás de lo que es lo que es el pueblo y la causa palestina. Entonces se han ido con las banderas a defender una causa en las universidades, en cualquier parte del mundo, y no han sabido dividir realmente lo que significa una sociedad digna palestina que obviamente debe de tener en algún momento su estado y dirigentes normales y aptos realmente para el avance de la sociedad como tienen que haber una sociedad normal israelí, un pueblo que ha estado en una gran disyuntiva por años de años y que bíblicamente pues tenía sus tierras aquí en Israel. Entonces eso es lo que deben los medios a través de las redes sociales y de todos los lugares donde se transmite la información hacer entender que debe de existir un estado palestino y un estado judío como ya existe ahora pero fuera del yihadismo terrorista y que en estos momentos apoyar y sacar una bandera y apoyar palestina como causa en su bandera y en sus colores en estos momentos lamentablemente es apoyar el terrorismo. Pues sí, Nicole, porque además hay que tener en cuenta que yo lo que veo cuando entrevistan a la gente joven sobre todo y tal bueno y mayor en estas manifestaciones es que no saben yo creo que alguno no sabe ubicar ni siquiera yo estudiaba de pequeño geografía y para examinarte te ponían un mapa mudo es decir era el mapa y tú tenías que ir colocando los países las regiones yo creo que ahora ya ni enseñan eso y ya está porque algunos no saben ni ubicar es que no saben ni siquiera que por ejemplo dentro de Palestina a los gays se les precipita desde las alturas y se les arrastra se les apedrea y demás y ahora que eran las marchas del orgullo en Madrid veían banderas palestinas no sé no se acuento de qué porque además estoy seguro que no saben que si ellos mismos salen allí por Palestina vestidos así son colgados son colgados son asesinados de la manera más cruel la más adyecta en cualquier caso luego además veo cuando oigo hablar a los políticos hablan de una Palestina como si fuera un todo homogéneo hay un desconocimiento de que hay unos orígenes que son lo que impiden que se genere el Estado Palestino y trata de imputarse eso a Israel cuando no es así cuando en el 47 se dice ya lo de los dos estados y en el 48 surge el Estado de Israel Israel está aprobando los dos estados Israel reconoce esos dos estados ¿qué ocurre? que en el año 48 con Ben Gurion y con unos políticos verdaderamente extraordinarios todos estoy pensando en Golda Meijer estoy pensando en el propio Ben Gurion estoy pensando en gente tan brillante aunque luego tuviera algún final un poco más eso como Moset, Ayán etcétera hay que saber hay que saber quiénes estaban dirigiendo Israel un país recién creado un Estado recién creado que en el mismo año 48 al día siguiente de la creación del Estado de Israel lo que hacen los países que rodean a Israel lo que hacen los países musulmanes que rodean a Israel no es solamente intentar tirar al mar es decir aniquilar continuar con lo que el muski había pactado con Hitler entre otras cosas en la Segunda Guerra Mundial no intentan eso lo que están haciendo es no crear el Estado de Palestina porque debieron contribuir a la creación del Estado de Palestina y es en ese momento cuando tendría que haberse bajado un Estado de Palestina y ser conscientes de que Palestina está conformada por clanes por por grupos tribales incluso y todo ese poder cada jefe de cada clan tiene un margen de poder y una forma de actuar y una teleología es decir un objetivo final entonces ¿qué ocurre? pues debemos entender primero que en el año 48 cuando se crea el Estado de Israel después de la aprobación del 47 se crea con el presupuesto de los dos Estados ¿aceptados por Israel? pues claro que sí si además es que si no lo hubiera aceptado no hubiera salido esa resolución de Naciones Unidas completamente Ángel completamente completamente exactamente no podemos estar diciendo tal y claro luego van pasando los años y estamos hablando de guerras guerras que como muy bien ha dicho Nicole nunca fueron emprendidas por Israel cuando se habla por ejemplo de los altos del Golán hay que decirle a la gente ¿qué son los altos del Golán? los altos del Golán es desde donde se nutren los ríos que pasan allí nutren el mar de Galilea que es desde donde bebe el agua y sobrevive se puede beber en Israel pues ya en aquella época Siria lo que hace y esto forma parte nuclear de lo que fue la guerra de los seis días entre otras cosas lo que quiere hacer Siria encargándoselo supuestamente o por lo menos parece ser que participó el ingeniero el arquitecto ingeniero padre de Osama Bin Laden era reconducir los ríos para que nunca vieran agua a Israel cuando en esa guerra de seis días protegiendo a Israel los intereses por supuesto de la supervivencia del Estado y de sus ciudadanos lo que hace es tomar los altos del Golán lo que están protegiendo es la vida la de los israelíes por supuesto pero sobre todo están contestando una acción bélica muy complicada que fue ganada exclusivamente por estrategia por un manejo de la estrategia excepcional la gente no sabe que durante meses la aviación israelí que era pequeña al lado de la de Egipto al lado de tal estuvieron entrenando un mecanismo de operatividad para que los aviones estuvieran continuamente realizando ataques es decir combatiendo en la guerra al tiempo que en un tiempo podían hacer ocho repostajes y ocho rearmes al día con lo cual lo primero que hicieron fue destruir la aviación más importante que era la de Egipto Egipto siguió diciendo que tenía aviones y engañó que entre ellos se engañaban y tal cuando se consigue salvar los altos del Golán lo que se salva es al propio Estado de Israel tú no puedes dejar un Estado allí sin agua porque porque ¿y qué pasó? pues veíamos que Israel sí luchaba con éxito con acierto y estrategia y táctica e inteligencia es una sociedad muy inteligente aprovecha el conocimiento que tiene pero es que además se preocupa porque el sector primario en pleno desierto dé sus frutos aquí en España en el sureste español donde hay tanta sequía aprendimos de los israelíes a utilizar el riego por goteo gota a gota y así crear ni más ni menos que todo un sector primario que es muy potente en mi tierra por lo tanto tenemos que saber que hay toda una historia de conflictos y que no se explica eso los territorios ocupados oiga cuando a mí me retan como Estado y yo entro a defenderme puedo perder territorio pero se lo puedo ganar a usted una vez terminada la guerra ese sitio yo no lo voy a soltar hasta que no haya la máxima seguridad de que mis ciudadanos nunca volverán a estar en peligro por su culpa y eso es lo que hay pero claro es muy fácil entrar en la en la en la demagogia de unos grupos que aquí en España y en Europa los ves en las mismas manifestaciones pero todos los movimientos que ni más ni menos son anti-occidentalistas porque tienes que saber Alberto y Nicole seguro que es muy consciente de que dentro de esta ideología del terrorismo hijadista el terrorismo hijadista no solamente es el acto violento el terrorismo hijadista es en sí mismo una ideología dentro de esa ideología juega mucho más el aspecto anti-occidentalista que el puro hecho religioso porque ellos se dan una pátina de religiosidad para parecer nobles cuando en realidad son puros son individuos como decía el rey Abdala de Jordania hace un par de años en el Parlamento Europeo estos terroristas lo que quieren es una nueva guerra internacional asimétrica completamente desconocida en la historia y además quieren secuestrar la fe de 1.600 o 1.700 millones de personas lo decía el rey Abdala ojo Jordania que no quiere palestinos allí porque ya tuvieron la experiencia y le generaron un problema de terrorismo Egipto que no quiere ninguno allí en la frontera han blindado completamente total debemos saber que contra eso que no quieren los jordanos contra eso que no quieren en Egipto es contra lo que está luchando Israel y los palestinos la población civil claro la población civil para nosotros tiene un significado pero ¿qué población civil hay no vinculada a las acciones de Hamas a la defensa de Hamas a callar a porque pensemos que miles de personas entraban todos los días a trabajar a Israel y durante meses se han tirado haciendo inteligencia para Hamas para que Hamas pudiera actuar con éxito el día 7 de octubre más allá de los fallos de inteligencia o de los decisores que no se activaran en su momento por lo tanto estamos hablando de que una parte de la población civil también está con Hamas ¿quiénes eran los que escupían los que apaleaban los cadáveres que iban llevando a Gafa a la ciudad de Gafa ¿quiénes eran gente de la calle que cuando pasaban con el Land Rover o la moto arrastrando cadáveres los apaleaban esos no eran milicianos por lo tanto no pensemos que toda la población civil son angelitos del cielo hablamos de la calidad real total Chema yo te voy a traer aquí al canal cuando quieras no la verdad la verdad y te digo una cosa no tan solo decir que es tan perfecto tu discurso y no porque como te explico lleves no estoy haciéndolo porque sea a favor de Israel tú no estás hablando a favor de Israel Chema tú estás hablando a favor del lado correcto de la historia de la humanidad así es ¿me entiendes? porque completamente es impecable en la parte geopolítica en la parte en todo lo que tiene que ver con la realidad del conflicto con todo lo que lo que ha sucedido a lo largo de los años desde la creación del Estado pero no es tan solo del Estado sino que la historia de los pueblos se trata del lado correcto y del lado incorrecto de cada nación y aquí en un tema que es tan álgido como este tú muy bien lo has puesto o sea es ilógico ver imagínese usted y yo siempre pongo los ejemplos porque eso nos ayuda a entender lo que ha sucedido más allá de que con las redes sociales podemos perfectamente ver y retroceder esos videos tan terribles que hay de los mismos ciudadanos gazatíes que apedreaban o escupían a cualquier judío que entraba secuestrado o a cualquier chica que estaba ensangrentada en todas sus partes dejando pues la imaginación lamentablemente de qué se trataba de dónde venían y de dónde procedían esa sangre pero imagínese usted que eso sucediera en Madrid allá mismo en Zamora en Murcia y ustedes dicen no, eso es imposible que entre cualquier yihadista y le haga eso a nuestras mujeres pues no es imposible si este primer frente en el mundo no usara la fuerza para poder impedir ese terrorismo yo les aseguro que eso perfectamente podría llegar paso a paso paulatinamente a expandirse por Europa que ya bastante yihadismo hay establecido de alguna u otra manera y bueno Latinoamérica aunque que Latinoamérica es otro tema porque en Latinoamérica ellos ya han hecho sus cimientos obviamente Venezuela ahí está los países Paraguay en Ciudad del Este Bolivia Nicaragua la triple frontera o sea estamos hablando de que ya ellos inteligentemente han sabido introducirse bueno Cuba obviamente todo eso entonces es algo que está muy bien todo lo que has puesto porque es una preocupación que debe haber en la humanidad si nosotros queremos realmente preocuparnos por lo que va a pasar a futuro tenemos que ver este presente y este presente se trata entre los distintos conflictos que hay porque otra historia obviamente es el tema de Ucrania y Rusia y cada el tema de Corea del Norte las amenazas que hay aquí se trata de Irán se trata de Irán ahora vamos a ver qué pasa con el nuevo presidente que es un reformista que puede siempre las nuevas tendencias nos traen quizás nueva esperanza vamos a ver qué pasa no es que haya esperanza aquí ninguna esperanza pero vamos a ver qué sucede porque cambios son cambios dentro de todo pero Irán ha sido el artífice de toda esta la discusión a través de sus proxies de estas maldades tan fuertes dentro de la realidad y de impedir el avance de Medio Oriente que estaba muy muy positivo con los acuerdos que se estaban llegando después de los acuerdos de Abraham de las negociaciones que se estaban empezando a sostener con Árabe Saudita el mismo rey de Árabe Saudita estaba cambiando está cambiando bastante su perspectiva ya incluso había sacado en los cuadernos de los colegios de los niños la palabra ocupación hacia Israel ya no le llamaba a esta zona del mundo de Israel o la ocupación y eso era unos guiños muy positivos para lo que se quiere porque en realidad ellos quieren aprovechar y nutrirse del beneficio que tiene a nivel de innovación este país y de crear en Medio Oriente no tan solo la Gran Medio Oriente sino la segunda Europa que es lo que él quería él quiere hacer de esta zona del mundo la segunda Europa y es la necesidad de comprender que ellos por eso mismo ellos nunca han estado Arabia Saudita ¿dónde está Arabia Saudita? como dices tú ¿dónde está Egipto? ¿dónde está Jordania? para defender los palestinos no están porque ellos saben perfectamente qué hay dentro qué hay adentro y qué se mueve adentro entonces ojalá eso eso lo comprendieran realmente los líderes mundiales lo comprendieran en España el presidente Sánchez es muy respetable que el presidente Sánchez como ha sido el presidente de Colombia Petro quieran defender y quieran estar a favor de la creación del Estado Palestino fíjense ustedes yo también estoy a favor de la creación del Estado Palestino como muchos israelíes claro como muchísimos israelíes pero no es el momento la decisión correcta en el momento incorrecto es tal cual no es el momento para hablar de eso porque realmente era un tema que estaba ciertamente como lo dijo en una entrevista que yo le realicé Shlomo Benami que fue embajadora ya de Israel allá en España habla un español precioso por cierto habla un bellísimo español mucho bueno es tangerino de Tanger entonces sí sí entonces bueno obviamente que tiene por cierto que yo soy nieta de Tangerino o sea ¿eres separdí? sí mi abuelo era de Melilla se lo he dicho se lo he dicho Alberto digo es original nuestra es 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 separada yo soy sefardí con acento sudaca pero soy sefardí sí 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 totalmente bueno porque nací en Venezuela has nombrado has citado los acuerdos de Abraham son importantes es muy importante totalmente la mayoría de la gente seguramente pues ha oído hablar de los acuerdos de Abraham los acuerdos de Abraham habían empezado a dar resultados de hecho están dando resultados más allá de lo que es visible encima de la mesa los acuerdos de Abraham siguen operando porque está claro que era algo bueno en sí mismo los acuerdos de Abraham que los pone en marcha Donald Trump ya todos sabemos que la política internacional de Estados Unidos es algo que tiene una línea de continuidad y nace con vocación de continuidad y no necesariamente va a cambiar porque cambia un presidente los acuerdos de Abraham han tenido resultados y tienen resultados que se están operando y es ni más ni menos que por ejemplo con Marruecos ella que es tangerina de origen también y de mi línea pues ahí tenemos que por ejemplo no sé qué gobierno fue anterior antes de todo esto el 70% de los ministros de Israel tenían origen marroquí o sea judíos de origen marroquí exactamente bueno el quien fue el quien fue el asesor principal del rey Hassan II en Marruecos que es el padre de Mohammed VI era es porque él vive André Azulay y Azulay es una gran referencia una gran referencia y lo había puesto Hassan II ciertamente porque era un guiño a decir yo como musulmán como país árabe musulmán tengo un judío como consejero como asesor principal y su oficina estaba al lado completamente de él y fue una gran influencia claro tú fíjate además Marruecos es un país donde mucha gente en fin se coge a los a cosas sencillas cuando estamos hablando de algo profundo el rey de Marruecos no es el mir al muslimín es el mir al muuminín es decir el defensor el comendador de los creyentes es decir de los creyentes del libro es decir como dice el asurado del Corán de los judíos de los sabeos de los cristianos de los musulmanes y hay toda una historia de judíos del pueblo judío dentro de Marruecos al lado del panteón donde están enterrados Mohammed V Hassan II y demás al lado están los archivos en los edificios de mármol precioso abajo en el subterráneo están muy protegidos todos los archivos de todo lo que es la historia de los judíos en Israel la última sinagoga inaugurada la inaugura ¿quién? el rey de Marruecos que es un musulmán el rey bueno Marruecos es un sitio donde conviven los cristianos los judíos y los musulmanes cualquiera que vaya a Barrabat verá una catedral preciosa grandísima con ritmos africanos ir a una celebración eucarística allí es muy bonito porque es África la que está allí metida de iglesias pequeñitas de sinagogas en fin y esos acuerdos de Abraham lo que hacen es que la buena relación que no oficial pero sí real existía entre Marruecos e Israel salga a la luz nos reconocemos por fin formalmente y empiezan a surgir viajes inversiones es algo maravilloso había salido a los pocos días a pocos días de firmar eso mismo desde que se anuncian los acuerdos de Abraham y que todos estos países Bahrein Emiratos Árabes Arabia Saudí Marruecos Estados Unidos Israel dicen de mirarse a la cara con confianza es desde ese momento cuando antes de que empiecen a ejecutarse ya se empezaban a ejecutar las cuestiones con Marruecos es en ese momento en cuanto Irán Irán y esto es un profundo convencimiento que tengo y alguien prepara la gran acción del 7 de octubre haciéndola coincidir ni más ni menos que casi con el 50 aniversario del Yom Kippur de la guerra y aprovechando las circunstancias muy padecidas un poco que se estaba en la fiesta atacaron los sitios que tecnológicamente protegían ese límite de frontera los dejan sin comunicación y por lo tanto las entradas a los kibuts y demás ¿por qué? porque Irán sabe que si los acuerdos de Abraham funcionan se configura una nueva realidad en una región que es vital para el mundo importantísima los recursos petroleros antes o después dejarán de ser estratégicos ¿y qué vamos a hacer? tenemos que generar tecnología conocimiento inteligencia artificial medicinas Israel Israel tiene el hospital más importante para curar la piel los quemados se genera piel incluso para el resto del mundo para los grandes curas que hay que hacer es decir Israel es la potencia la democracia han estado entretenidos en la guerra cuando otros les han obligado pero Israel es una democracia que además es capaz de estar protestando contra el presidente del país en plena guerra en plena guerra es decir ellos saben apoyar están apoyando a sus militares están apoyando a su gente que está dando jugándose la vida en el conflicto pero saben identificar perfectamente Netanyahu tú tienes que darnos muchas explicaciones tienes que rendir cuentas porque en Israel sí hay accountability sí hay una democracia y por eso como Jorge que desgraciadamente no ha podido estar esta tarde con nosotros yo digo lo mismo que él dice es que ¿dónde me sitúo yo? ¿al lado de de Qatar? ¿al lado de de los palestinos gobernados por terroristas? ¿me voy con Hezbollah? ¿o dónde viviría? ¿viviría dónde? ¿en Israel? evidentemente donde no siendo judío comparto valores ¿por qué? porque los cristianos tenemos un origen judío ni más ni menos la cultura judío cristiana era un judío un judío de pura cepa por así decirlo en ese sentido yo creo que Israel nos ofrece el escenario posible para tener esa parte del mundo en paz falta falta que determinados poderes que son los que se mueven detrás del yihadismo y del terrorismo desaparezcan los hagan desaparecer por ellos mismos porque si no no será posible y poder generar que esos acuerdos de Abraham se extiendan porque era el primer paso pero después de los acuerdos de Abraham sabes tú Nicole que se podían abrir muchas puertas hacia ese oriente un poco más lejano y hubiera sido una maravilla y creo que lo veremos no obstante yo en ese sentido soy optimista y creo que lo veremos lo que pasa que no va a haber que falte que nos pongan piedras en la rueda palos en la rueda pero lo haremos nuestra media de tiempo Nicol si quieres cerrar tú ya con algo no es que la verdad con Chema es imposible Chema es fantástico lo ha dicho también ciertamente yo soy tal cual como tú Chema optimista yo pienso que los acuerdos de Abraham van a continuar esa onda el mismo príncipe de Arabia Saudita de Mohammed Bin Salman va a ser una gran revolución y va a dar unas determinaciones bastante importantes dentro de la realidad de ese país tienen el objetivo de transformar la economía que depende exclusivamente como lo bien dijiste tú Chema del petróleo y quieren crear realmente una vía de salvación para ellos con respecto a la misma tecnología y a la innovación ellos están conscientes de la importancia que eso tiene en la realidad actual y que Israel la lidera o sea eso fue uno de los grandes herencias que nos dejó Shimon Pérez que fue pensar que Israel tiene que irse por la misma tecnología ese es nuestro petróleo ese es nuestro petróleo nuestra cabeza nuestra cabeza y todo lo que hay ahí adentro ese es realmente el avance y no tan solo debe ser para Israel lo mismo se los digo para lo que con respecto a la humanidad o sea esa debe de ser la gran enseñanza para todos los países fíjate tú cuando hablabas de la democracia también quiero recordarte que es verdad aquí estamos sumergidos en una guerra aunque suene difícil de decirlo pero todavía lo estamos porque bueno no sonará disparos en estos momentos pero estamos en una guerra completa compleja más de cien ciento quince ciento dieciocho rehenes ya uno no lleva exacto la cuenta están todavía nuestros civiles y no civiles en manos del terrorismo pero la democracia es palpable o sea la sociedad sigue haciendo sus manifestaciones diariamente más que nada aquí en el corazón del país que es Tel Aviv en contra del gobierno de Netanyahu y eso me hace recordar a cómo fue el mismo David Ben Gurion cuando inició y cuando se inició y ser en el año cuarenta y ocho con los Palmas o sea como él con toda la complejidad que era recibir un país que te la que le dieron los británicos este no les dieron esta Sir Sir ahora no me acuerdo el nombre de él que era un un importante militar británico ellos no daban bueno yo creo que ni una semana a que este país iba a subsistir y un país que estaba defendido por sobrevivientes del holocausto que habían perdido a su madre a su padre que estaban que habían vivido hambruna hambruna frío situaciones complejas y y con todo eso en una confrontación tan fuerte que hizo David Ben Gurion en los años venideros él pensó que era importante crear un solo ejército y que hizo confrontar la misma sociedad de los mismos israelíes entre sí para crear con el no sé si tú lo has visto lo has visto en la historia pero lo que le resumo para crear un solo ejército y y en ese momento de confrontaciones que hizo él llamar a elecciones porque ante todo puede estar el país en guerra puede estar el país en disputa pero la democracia ante todo y eso tiene israel y es la única democracia en el medio oriente y esa única democracia es lo que los países deben defender no defender israel como el estado judío sino el israel como el estado donde viven la mayoría obviamente judía donde viven musulmanes con las mismas libertades que tengo yo cristianos ortodoxos aquí viven todos en una completa libertad y es un gran ejemplo para las democracias en el mundo y debemos de estar en el lado correcto de la historia en el lado correcto de la historia para poder comprender que no podemos darle a nuestros hijos la defensa de un estado palestino que en estos momentos se llama jamás porque los mismos palestinos con con raciocinio comprenden la complejidad en la que en la que están hoy yo entrevistaba a una representante de una de una organización de mujeres judías y palestinas íbamos a entrevistar a una mujer palestina Marwa que está en Ramallah después se hizo difícil la conexión y fíjate tú que Marwa ella defiende la coexistencia entre israelíes entre mujeres israelíes y palestinas y cuando ella ha ido muy valientemente voy a tratar de ver cuando podemos hacer ese reportaje porque hay que ir a Ramallah y es toda una no es fácil es un poco complicado pero lo vamos a realizar y se lo pasaré a Alberto para que lo pueda difundir porque eso va a ser interesante muchas veces los mismos políticos palestinos le han dicho oye Marwa no te olvides ellas se llaman organización de woman of the sun las mujeres del sol y ella dice Marwa no te olvides tus orígenes y ella dice sí mi origen son mis hijos y es el futuro de ellos esos son mis orígenes o sea ella no tiene miedo a defender como mujer y por eso digo ojalá y quien quita que la paz también venga por parte de la liderización de mujeres palestinas y mujeres israelíes ese debe ser el legado yo solamente te digo una cosa le ruego a quienes nos ven que vean una serie que está bien narrada historiográficamente y el personaje es un árabe el que salva el que salva a Israel es un árabe el Icoen el famoso espía israelí sirio sirio israelí era bueno sirio no murió egipcio claro no sirio sabes que pasa que hoy Shema hice un reportaje y de verdad síganme y no lo es porque yo haga mi publicidad pero es parte de de cosas buenas que estoy que se están portando un reportaje sobre un judío mexicano que tuvo que escapar a los 10 años de Alepo y cómo hizo su recorrido en el año 73 Shema y Alberto se los digo y a todos y el público de YouTube cómo hizo de Alepo 10 años con su familia fue la última familia que salió de Alepo se fueron hasta hasta Líbano cómo él cuenta toda su historia cómo de Líbano tuvieron que irse a Francia de Francia a Israel la hermana nace aquí la llaman Golda porque estaba Golda May de primer ministro y en honor a ella que dio su autorización para que le pusieran el nombre y después el padre año y medio después en las dificultades que habían en la época que no es la Israel de hoy en día decidió irse a México y ahí emprendió una vida donde este señor Marcos Chacalo que es el que me dio la entrevista hizo su vida bueno él llegó a México con 12 años y ahí desarrolló su vida y hoy en día pues con su acento mexicano y su familia establecida en Ciudad de México pudo gracias a Dios pues vivir es lo que te digo que por eso me hizo recordar el tema el Icoen era un egipcio judío un árabe judío pero cuando se empiezan a producir pogromos allí él es el que ayuda a sacar muchos judíos de Egipto para que pasen a la tierra de Israel y él mismo que podía haber salido antes no, no no se fue hasta que no salieron los últimos luego el Mossad lo capta y le dice tenemos un reto y es Siria fíjate hasta donde llegó la inteligencia de este hombre que la víspera prácticamente en ser nombrado siendo un espía la víspera de ser nombrado viceministro de defensa de defensa de defensa de Siria es el que permite gracias a su información salvar a Israel Israel fue salvado por un árabe en esa ocasión así que Israel vive como se suele decir no sé si lo digo yo siempre bien am Israel hay es decir Israel vive y por eso el brindis y yo ya con esto termino el brindis siempre se hace de la misma forma levantando la copa y siéndole haim por la vida que bonito Chema que bonito muchas gracias la verdad que voces como la tuya lideren los discursos en estas redes sociales para que tengamos realmente como digo yo un mundo mucho más amable pues no te imagines lo que me llaman pero bueno aquí aguantamos aguantamos muy bien pues bueno chicos os doy las gracias y nos volvemos a ver vale o sea que muchas gracias un fuerte abrazo venga vale gracias Alberto gracias Chema y gracias